El videoclip de la pareja, el momento de esta guerra, vamos a ver. Ya sé, cartón, perdí la ilusión que llegara un ángel, me levante y que me pide que lo amé. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino de él. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino de él. Suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino de él. Suerte por siempre conmigo, pero más suerte es quererte tanto. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. Suerte por siempre conmigo, pero más suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. Suerte por siempre conmigo, pero más suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. Suerte por siempre conmigo, pero más suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. ¿Puede haber alguien más romántico que Gino Cereto? No. ¿Por qué llora, Gino? Él llora. Él llora. Te juro que llora. Te juro que llora. ¿Por qué llora? No llanto, es felicidad, es alegría. Estoy con una mujer increíble, una mujer que me alegra desde que despierto, sonrío desde que despierto y converso con ella y la veo. Todo, no sé, todo cambia, todo... puede estar molesto en algún momento o estresado y con conversar con ella, con sus palabras, con su aliento, con toda esa... la quiero un montón. ¡Ay, me voy! Romanticismo al cien por ciento. ¡No, no, 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 no. ¡Suspira! ¡Que tu mundo y mi mundo no! ¡Suspira! ¡Que tu mundo y mi mundo no! ¡Que tu mundo y mi mundo no! ¡Suspira! ¡Cositas! ¿Qué hacen el artisan? Que estuvieron ahí los chicos, muy lindo el sitio, de verdad.